¡Suscríbete al canal! De $100 a $150 a tu canal. ¿Mande? De $100 a $150. De $150. ¿Quieren jalapeños? ¿Quieren jalapeños? ¿Ahí tienen? ¿Quieren más? ¿Quieren más? Son integrales. O sea, son integrales, es el plátano con coco. Están fríos porque se han sado todo el día en la paleta. Están muy ricos. ¿Tú los hiciste? No, no se los vengan a la paleta. Se los vengan a la paleta. Se los vengan a la paleta. A ver, otra vez. ¿Dónde estás desde acá? ¿Qué tal es? Todo lo que es el ejercicio físico, funcional y salud. Tengo un salón aquí de hecho. Se llama Insensi Cardio. ¿Y qué es lo que les gusta más allá? O sea, ¿qué es lo que hace con la gente? Trabajando así, ¿sabes? Pues fíjese que la gente ya no es mucho de jefe. La gente es muy gordita. Entonces es la gente que quiere bajar de peso. Como que va a aprovechar aquí para... A la hora de irse rápido. A la hora de irse rápido. Y pues haga sudar. De hecho, sí. Cuando estás en la paleta. No, la gente no es muy grande. Te acomodas cuando se ha pasado. Respiras. Sí, porque si lo hago todo corrido así, ya no me da. Por eso es que... Y por eso son mis clientes. En general es tan complicado, ¿no? No, pues no. Pero les da tienda como así, ¿no? Algunos. Algunos, no todos. Porque no todos están dispuestos ya. No. O sea, antes no todos. Algo nada más quieren pagar sus clientes. Y otros dicen, no, pues nada más para relajar. De repente es cargarnos ese pie. Por... Sí, tanto trabajo. Como que cambiaron un poquito la... La idea de bajar de sus cargadores. Es más fácil de los boletos. Sí, es más fácil de los boletos. Sí, es más fácil de los boletos. Exacto. Me encanta el punto del pat. Este no va chiquito. Ah, sí. No, un bebé. No, manche usted. Ahí, ahí va. Ahí está más bebé. Ahí lo pegábamos ya. Está ahí más grande los hombros. ¿Viste? Bueno, no lo dejaron afuera. Bueno, no lo tratas de saber, pero yo sí lo paso a ver. Tenemos fotos de las botanas también en la cámara. Mientes. 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 Y ve, ya mañana te vas a ver más pegado. Y más pegados ellos. Mientras hayas como en este video donde grabé. Sí, sí. Bueno, pero eran chiquitos con el plan. Me imagino de que no me comiera todo. Te guardo todavía, ¿no? Engañando mi mamá. Ya mañana ya están empezando. Ahí me van a ver muy temer. Ahí me van a ver muy temer. Vamos a ir al gimnasio. Eh. Hoy es el Mr. México. Y vamos a estar allá en el Mr. México. Pero no vamos a ir de competidor. Vamos a ir a ver a Rubén. Es un alumno mío. asesorado, y va a competir en men's physique, en novatos, es la primera vez que compite, y se ve muy bien, al rato lo van a ver, que tal se ve, y podemos ir ahorita al gym, vamos a entrenar bíceps tríceps, y un poquito de espalda, y ya, llegamos al gym, vamos a tomar nuestro pre-workout, mis aminos, de BPRI, aquí traigo mi agua bien fría, hasta trae hielito, voy a ponerle un escopo, y listo, están ricos, están bien fríos, ahorita no nos acabamos, y ya entramos, ahí está, ese es el coche que tengo ahí estacionado, para después de entrenar, y a ir bien bombeado, salir acá de la calle, a ir bien bombeado, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 DispENDEZ para las siete, tres, siete y tres, cuatro Derekaffen. Esomar Cortés Ornelas de Jalisco, 847, Sergio Antonio Bautista de la Ciudad de México, 870, Emanuel González Galeana de Tlaxcala, 871, Marcos Júndez Griseño de Jalisco, 872, Víctor Fabián Ali de Tabasco, 873, Fidel Flores Moreno de Guanajuato, 874, Gonzalo Espinosa Hernández de Jalisco, 875, Carlos de Jesús Pliego de la Ciudad de México, 876, David Alejandro López de Coahuila, 883, José Flores Topete de Jalisco y 1233, Rubén Valencia Martínez de Veracruz. Gire nuevamente para quedar de frente. Gracias, por favor a las laterales, Benz Fisicnovatos, más de 1'73. Nos vamos a comparaciones. 882, 883 y 1'233. De frente, mano izquierda en la cintura, totalmente de frente. Giren a su derecha para mostrar su perfil izquierdo. Bien, ahí. Giren nuevamente para quedar de espaldas. Giren nuevamente para mostrar el siguiente perfil. Giren nuevamente para quedar de frente. Gracias, por favor a la lateral, al frente, 592, 608. Ah, ok. Ah, ok. Perfecto, entonces, si no llega a las 17 es gratis. Gracias. Sí. Ah, mira. Pizza gratis, si no llega a las 17. Gracias. Son las 9.30 ahí. Ojalá yo sea. Ah, el tiempo, tiempo, tiempo. Una, dos, tres. ¿Soy una persona? Sí. ¿O soy hombre? Sí. Ah, qué bueno. Este, ¿sabes una...? No sé. ¿Soy famoso? Sí. ¿Soy de México? No. ¿Soy artista? Sí. Sí. Este, ¿soy cantante? Sí. Eh... ¿Estados Unidos? No. No. Eh... ¿Estados Unidos no? Eh... El tipo de canciones... Es... Es... Muy popular. Sí. Sí. ¿Estoy vivo? Sí. 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 El tipo de canciones... ¿Soy persona? ¿Soy una persona? Mmm... Podría ser. Podría ser, exacto. Eh... ¿Soy un lugar? ¿Se acuerda? No. ¿Soy una cosa? No. Eso... ¿Puedo comer? No. ¿Es un animal? No. ¿Persona, persona? Sí. ¿Soy un ser humano? No. ¿Ser humano no? Sí, es un ser humano. Podría ser, pero no es. Este... Lo... Mmm... Sí, Ada, pues no sé. ¿Soy un ser humano, este... No, ¿sí o no? No. ¿Podría ser? ¿Sí? ¿Un animal? No. No. No, soy, este... ¿Soy mítico? No. ¿No? ¿Histórico? ¿Puedo ser? Sí. ¿Histórico? Sí. ¿Histórico? No. No. No, pero no está en la historia. ¿Qué tipo de historia significa? Bueno. Es ciencia ficción. Es ciencia ficción. Ah, soy un personaje. ¡Pela! ¿Soy una persona? No. No. ¿Soy una cosa? No. ¿Un lugar? Sí. ¿Un lugar? Este... No tengo cuatro patas. Es un lugar. Ah, no. Este... Un lugar. ¿Uso electricidad? Sí. Eh... Sí. Eh... ¿Soy alguna ciudad? No. No. Exactamente no. Eh... Este... ¿Soy ficticia? No. Eh... Tengo... No, no tengo. Este... ¿Soy una feria? No. Más o menos. Podría ser. Podría ser. Un... Este... Como Six Flags, este es un... ¿Podría ser? Es este... Eh... Un parque de diversiones. No. ¿Podría ser? No. Eh... ¿Podría ser? Podría ser. Soy un museo. ¿Podría ser? Un... Un... Un teatro. Olvídalo. No. Tempo. ¿Soy una persona? No. ¿Soy un lugar? No. ¿Soy una cosa? Sí. ¿Una cosita bonita? No. ¿No? Eh... ¿Grande? No. Eh... ¿Puedes jugar conmigo? No. Ay... Me... Me fumaba. Entonces se le subió. Me pune. ¿Me pueden comer? No. Eh... ¿Uso de electricidad? No. ¿Me pueden meter en un bolsillo? No. ¿Un bolsillo no? ¿Podría ser? Sí, podría ser. ¿Podría ser? Eh... ¿Puedo volar? No. ¿Me usan para vestir? No. No. Podría ser. ¿Qué podría ser? ¿Muy pequeño? No. No. Eh... ¿Soy un atuendo? No. No. ¿Entra en un bolsillo? No. ¿Podría ser? No. Podría ser, pero no. Tiempo. Venga, Gus. Venga, Gus. Bueno, ¿por qué me lo tengo? A ver. Una, dos, tres. Eh... ¿Soy persona? Sí. Eh... ¿Hombre? Sí. ¿Artista famoso? ¿Podría ser? Podría ser. ¿Hombre, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor? Este... ¿Cantante? No. ¿Son mil? Este... ¿Actor? No. ¿Mil? ¿Qué piensas? Ay... ¿Persona? No, como si me loco. Es un solí, ¿cierto? Persona... Una famosa. Muy famosa. Este... ¿Un escritor? No. Un... ¿Científico? Sí. Este... Albert Einstein. ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Puedes! ¡Ya! ¡Ja! 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 ¿No me engañas? ¿Qué? ¿Lo han de ver en el celular? Así como que están viendo y cuando están los temas? ¡No! ¡No! ¡No me acuerdo! Sí. ¡No me acuerdo! ¡Ya me acuerdo! Sí. ¡Ahí estoy sin punto que lo llevo bien! ¡Exacto! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Ven a jugar, Jackie! ¡No te vale! ¡Ven a jugar! Ahora vamos a jugar uno. ¿Sí podemos jugar otra ronda de esto, verdad? Sí. Sí. Pero hasta que deline... Hasta que delinemos. Sí. ¡No me gusta! ¡No me gusta! Pero esa es la chida. Es que ya es del vino. Sí. A ver. ¿Se encogió? Se encogió. ¿Esa es la buena? A la carga de mis achonias. ¡Ay! ¡Mmm! ¡Mmm! Estamos en off-season. ¡Mmm! Bueno, no. Oficialmente. Bueno, los voy a dejar comer a gusto porque... Como Isma siempre me agarra comiendo, es el momento. Es el momento. ¿Qué comes, mi amor? Tiene más de cinco años. ¡Ay! ¡Más de cinco! Y no pruebo una pizza. ¡Ah! ¿Quieres esta? ¿Qué? ¿Se lo cuento? ¿Te la comí? ¡Ah! ¡Ay! ¡Yo con esta! ¡Está bueno! Ya estamos comiendo pizza. Este... No pasó la final de Rubén. Sería muy bien. De hecho, lo pueden ver en el video. Ahí viene el video. Y... Pues... Vamos a prepararnos hoy a... Para las siguientes competencias. Para las siguientes competencias. Siempre hay que seguir, seguir. Y no desistir. Hay que ser constante. Siempre... De diez veces que... Hacen panadas. Que hagas, que intentes algo. Nueve veces vas a... No vas a lograr tu objetivo. De alguna vez... Vas a lograrlo. Y es ahí cuando... Es la diferencia de los demás que... Piensan que la primera es... Vas a llegar... A... A tu objetivo. Y no es así. Sino que siempre hay que seguir intentando. Y yo creo que te veías muy bien. Y... Posaste muy bien. Y yo creo que... En la siguiente... Te va a ir mucho mejor. Obviamente. Pero hay que seguir intentándolo. Siempre, siempre. Y no desistir. Y ahora sí a disfrutar la cosa. Ahora sí a disfrutar. Y como dice Isma... Este... Tal vez no tuve trofeo. Pero... Creo que el mejor premio lo aprendí. Este... De la experiencia. Y... Precisamente esto. Este... Ganar... Pizza. Este... No. Más que nada la experiencia. La experiencia que da. Este... Son mis primeras competencias. Sé que todavía me falta mucho. Pero... Creo que hoy gané... Este... Más que un trofeo. Ese es mi verdadero... Mi verdadero premio. Y no nos queda más que seguirnos preparando. Creo que estoy en... Las mejores manos. No puedo estar en... En otro lugar. Eh... Donde no me sienta cómodo. Este... Siempre he dicho que esto es como un barco. Y... No... Cualquiera... Se hunde con el barco. Yo sé que... Tengo el mejor apoyo. Este... Y... Aquí nos vamos a quedar. Sí. Nos vamos a mover. Y vamos a seguir echándole ganas. Sé que no es fácil. Él me decía... Aprieta. Aguanta. No es fácil. Y... Y eso hace que admire más aún... Eh... El trabajo de... De... De Isma. Y... La motivación. Más que nada. Eso es motivación. Pues sí. Espero les haya gustado el video. Suscríbanse. Y... Síganos. En Instagram. Y pónganse... No. 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 Está buena la pizza. Ha, ha, ha. Empezar los ritos. Y... No. 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 No.